En cada máscara se plasma una historia y siempre lo que contamos es nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Entonces está la alegría, la tristeza, el llanto, todo lo que se vive se lo va plasmando en la talla. De saber cómo se hace un telar, de qué madera, en qué luna se debe cortar una madera para elaborar un telar y cómo también se puede transmitir este saber a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y a toda la comunidad. Para nosotros el Valle de Sibundoy lo conocemos como Bumbenguaman Tabanoc, que traduce el lugar o territorio sagrado. Y las personas deberían conocer porque se maneja mucho la cultura, están vivas las comunidades indígenas, están los ingas y camsás. Conocimiento ancestral, la memoria está viva y aún existimos. Es muy importante el trabajo artesanal, nuestras artesanías, porque en ellas nos permite expresar sentimientos, conocimiento, nuestra historia y nuestra propia espiritualidad. Entonces, como si todos fuéramos hermanos de una sola casa.